Me recuerdas, Gustavo Francisco, uno de tus trinos del 30 de enero pasado, en el que expones lo mismo con tu habitual rueda, el huacán, abro comillas. He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios, para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aún la mano está tendida, pero no piensen que este gobierno se arrodilla, cierro comillas. Los empresarios con los que te reúnes en Cartagena, los gremios económicos, los partidos que te hacen oposición en el Congreso, los ciudadanos que votaron contra tus candidatos el 29 de octubre, los que marchamos en contra de tus reformas, todos, absolutamente todos estamos en paz, trabajamos en paz, comerciamos en paz, vivimos en paz. ¿Por qué nos amenazas? ¿Nos amenazas porque no apoyamos tus reformas y no compartimos tu ideal de justicia social? Aquí los únicos en guerra contra la sociedad son los criminales del ELN, de las pseudo disidencias de las FARC, los de la primera línea, los narcotraficantes y todos los bandidos que actúan con toda impunidad. Es a esos a los que debes someter al imperio de la ley. Cuando lo hagas, habrá paz en Colombia.